¿Qué es el proyecto de acuerdo que busca beneficiar a los habitantes de algunas zonas de Cali? Son seis metros cúbicos de agua, no es un subsidio, es de agua gratuita, se le va a dar este beneficio a los tratos 1 y 2 en la ciudad de Santiago de Cali. Estamos hablando que cuando se tenga la implementación total del proyecto, tienen que beneficiarse más de 800 mil caleños. ¿Pero de dónde saldrán los recursos para fondear el mínimo vital de agua para por lo menos 800 mil personas? Esto va con recursos del municipio de Santiago de Cali, que se le trasladan a Cali para que ellos puedan entonces así subsidiar el costo que trae este programa tan importante. La medida fortalecerá la cultura del ahorro. Si las familias tienen un control adecuado sobre el uso del agua, las facturas podrían ser muy favorables para el bolsillo. Puede pagar cero si consume solamente los metros cúbicos que le están regalando. Por eso es importante que esto también trae consigo una cultura y es del ahorro del agua. ¿Pero cómo se determina que 6 metros cúbicos de agua es el mínimo vital? 50 litros se entiende que una persona puede vivir al día con 50 litros de agua. Se entiende que son 4 personas por familia, estamos hablando de 200 litros por día. Y multiplicado por 30 días que tiene el mes, estamos hablando de 6 mil litros, que esto representa 6 metros cúbicos de agua. Este proyecto tendrá un costo aproximado de 7 mil 500 millones de pesos y será radicado en el Consejo durante las sesiones extraordinarias. Gracias. 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 Gracias.